Hola a todas, bienvenidas un día más al canal, bienvenidas al canal, a este vídeo, a este mes, y bienvenidas a esta nueva etapa, porque ya estamos en otoño, hace un montón de tiempo que no subo vídeo, de hecho para no mentir, yo creo que os he grabado por lo menos 3 vídeos, 2 o 3 vídeos he grabado, tengo uno de productos terminados de hogar, otro creo que era de cosmética, y algún otro de compras, y bueno tengo algún vídeo también, que no sé si lo iba a unir con uno de estos que os comento, y os estaba explicando pues bueno, ciertos cambios que están ocurriendo en mi vida, ya sabéis, si no lo habéis visto un poco más atrás, en los vídeos anteriores, pues por lo que pasé hace como 2 años, que empecé con un proceso pues de una enfermedad, y bueno pues nada, os contaba un poquito pues cambios que estaban surgiendo, porque cuando pasan estas cosas, pues te tienes que adaptar a la nueva situación, y luego pues eso que dices, bueno no sé si lo uniré con otro vídeo, o lo dejaré solo así, para que no, pues como una explicación, para que no se alargue el vídeo, pero esas cosas que ocurren cuando no estás muy segura de lo que estás haciendo, que dices, no sé si esto es lo que yo quiero mostrar, no sé si es lo que quiero que quede en la persona que ve el vídeo, así que ante la duda yo siempre cuando tengo una duda, me lo pienso y lo dejo digamos un poquito en, pues bueno, para darle unas vueltas, lo tengo en revisión, y pues lo pienso un poco, y cuando ya tengo la seguridad de que o no lo quiero sacar, o sí, es cuando actúo, y bueno, sí que he grabado esos vídeos, como os digo, no los he subido, entonces hace bastantes meses que subí el último, y hoy pues mirad como estoy, estoy de estar por casa, hoy estoy sola, y bueno, he dicho, pues mira, mejor momento que encender la cámara, no voy a tener, porque cuando están mis hijos, está mi marido, no sé qué, pues empiezan a pasar, a lo mejor tocan, puedo hablar, puedo pasar, no sé qué, entonces a mí se me hace muy complicado tener que estar cortando, como hablo, en general hablo rápido, y enlazo una cosa con otra, pues muchas veces pierdo el hilo, que no voy a volver a grabar, si además tengo interrupciones por ruidos, porque llaman a la puerta, por un teléfono, al final no me centro, y casi prefiero grabar cuando estoy sola, así que hoy he dicho, mira, ponte la cámara y graba, porque es que si no cuando salgas, no te vas ni a conocer, y eso es lo que estoy haciendo, bueno, para que veáis, llego aquí, mi, bueno, no es mi amuleto de la suerte, no, estoy trabajando con el cuarzo rosa, llevo ya, pues, más de un mes, trabajando con el cuarzo rosa, creo que os comenté en vídeos anteriores, que, bueno, había hecho una certificación en gemoterapia, hice la de aromaterapia, pero luego quise ampliar, pues, cosas que siempre han estado en mi vida y que me han llamado la atención, entonces quería tener una formación un poco más completa y más concienzuda, entonces, bueno, estoy en ese proceso, por todo lo que os digo que me ha venido pasando en estos últimos años, pues, me tengo que zambullir, sumergirme en todo esto, que para mí era, pues, una afición, eran, pues, cosas que me llamaban la atención, las tenía en mi vida, pero iba y venía, ¿no? Pero en este momento, en ese momento, pues, bueno, necesitas coger fuerza, necesitas tener seguridad, resurgirte a ti misma con tus propios medios, porque sí es cierto que los médicos, pues, te van dando pautas, indicaciones y demás, pero muchas veces, nosotros necesitamos poner todo, toda la carne en el asador, todo nuestro esfuerzo en poder salir adelante, aparte de seguir las indicaciones médicas, yo si sigo la indicación médica, pues, me voy a tomar ciertas medicaciones que me han mandado o voy a hacer ciertos ejercicios que me han recomendado, bueno, pues, todo esto es lo que te ayuda a superar la enfermedad, pero evidentemente no te pone, digamos, en pie cada día para seguir luchando con las herramientas que tú tienes en ese momento, y evidentemente no eres la misma persona cuando, antes de que te pasara un proceso, sea el que sea, que después. Entonces, pues, bueno, para eso yo he buscado herramientas, pues, en este tipo de cosas, y esto, pues, científicamente no se puede demostrar, pero tú interiormente sí que te puedes dar cuenta si estás más tranquila, si estás menos tranquila, si te altera, si no te altera, no sé, hay, dependiendo de lo que estemos hablando, en este caso el cuarzo rosa, pues, una piedra como muy amorosa, normalmente dicen que para el amor de pareja, pero el cuarzo rosa no está vinculado con el amor de pareja, es más el amor propio, el amor incondicional, el amor hacia uno mismo, el amor propio. Entonces, bueno, yo estoy trabajando un poquito con el cuarzo rosa por ese motivo, necesito volver a aceptar la situación sin rencor hacia lo que ha ocurrido, sin rencor hacia la vida, sin que me quede ese enfado, ¿no?, de por qué ahora me lo pones más difícil, que es lo primero que se te ocurre cuando te despiertas y ves que tienes medio lado paralizado y que no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes de un suceso así. Y, bueno, pues, de alguna manera tienes que ir limpiando y sacando toda, pues, todos estos restriccios que quedan después de, pues, cualquier situación. Puede ser esto, puede ser una riña fuerte, puede ser una pérdida, un dolor que tengas por cualquier cosa. Entonces, es una manera de curarte a ti misma el alma y de darte ese amor que no lo vas a recibir de fuera, lo tienes que recibir de ti mismo. Entonces, bueno, estoy trabajando con el cuarzo rosa, por eso, a lo mejor me lo veis, me veis que tengo algo en la mano y os lo quería contar por ese motivo. Bueno, y con esto, ya corto, he hecho una entrada triunfal. Yo no sé si os he dicho hola, buenos días, bienvenidos. No sé cómo he empezado. Así que, nada, bienvenidas, bienvenidos todos al canal. Si ya estáis aquí desde hace tiempo, os agradezco que sigáis aquí. Cuando veis que hay un nuevo vídeo, vengáis a verlo. Sigo diciendo que me encantaría que dejéis comentarios, que, bueno, que aportéis cualquier duda, cualquier incertidumbre, que hagáis cualquier sugerencia de vídeos que os gustan, de, pues, no sé, de algo que no os guste, de lo que digo, del canal, de lo que sea, porque eso me ayuda para los próximos vídeos poder subir contenido, mejorar, etcétera, etcétera. Y, bueno, aparte de todas las explicaciones que os estaba contando, hoy he querido hacer este vídeo, como os decía, más que nada por seguir estando aquí, por, bueno, estar cerca de la comunidad, por, bueno, explicaros un poquito los procesos por los que estoy pasando, que me imagino que muchos podréis entender porque en la vida de las personas siempre pasa algo, siempre. Hay veces que lo podemos manejar y surfear y otras veces, pues, parece que te sumerges hacia abajo y no haces más que chapucear y no, y no, no, no te levantas, ¿no? Entonces, bueno, yo realmente estoy agradecida de que sí, que, que, bueno, voy dando pequeños pasos y voy avanzando y gracias a, pues, bueno, a todo, gracias a los médicos, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi familia, pues, al final he podido conseguir superar mucho, mucho, mucho las cosas que yo tenía encima de mí hace dos años. Pero, eh, pero evidentemente fácil no es, hay veces que poder manejar es como llevar tres bandejas en los brazos, si no tienes mucha agilidad, pues posiblemente empieces a tambalear y se te caiga todo al suelo, eh, hasta que coges el manejo y puedes hacer bien las cosas. Pues, en ese has estado, en todo este tiempo, desde que empecé con esta situación hasta hoy, es verdad que cada vez hay más cosas en su sitio, es verdad que, que, bueno, que cada vez te sientes un poquitín con más fuerza, con más ganas, eh, con más proyectos, pero, eh, no es fácil, no es decir, bueno, esto para mí está chupado, no, eh, tienes que, eh, idear mucho, tienes que pelear mucho con ideas, eh, que son más limitantes, y bueno, pues en todo ese proceso se encuentra una persona que está pasando la situación que estoy pasando yo, cada uno lo vive desde una perspectiva diferente, pero, pues bueno, eh, es por lo que quería estar hoy aquí, explicaros, que sepáis que no he abandonado el canal y que me da igual, no, es, eh, pues más esto, es un forcejeo conmigo misma y ver cuándo es el momento. Hay veces, eh, cuando hace un rato os lo decía, yo por ejemplo, hoy digo, mira como llevo el pelo, me he puesto, eh, el serum para, porque tengo las puntas que en cuanto me las descuido, eh, pues el pelo, eh, fino y rizado, lo que tiene es eso, que en cuanto dejas de tratarlo, se te empieza a quebrar, y bueno, pues me he cogido el pelo para estar por casa, ya digo, estoy sola hoy, entonces, pues la idea era cuidar un poco, pues cosas que durante el día a día, pues no me da tiempo, entonces he dicho, mira, eh, tengo que ir a la peluquería, pero me voy a, hoy me voy a poner hidratación en el pelo, me lo voy a recoger, bueno, eso ha sido antes de pensar que iba a ponerme a grabar, porque si no seguramente estaría, eh, en el cuarto de baño, haciéndome de todo, entonces, eh, bueno, ya veis, eh, no he sido nunca de salir en los vídeos siempre, eh, superpuesta, me gusta como a la que más, eh, maquillarme, ponerme el mejor vestido, eh, mis joyas, mis no sé qué, bueno, eh, ya digo, me gusta, pero muchas veces, eh, quieres hacer las cosas tan bien, que al final, eh, por no hacerlas imperfectas, no las haces, y hoy he dicho, voy a grabar, y digo, si me pongo a esto, a hacer un vídeo súper bonito, súper currado, y tal, eh, no voy a grabar, porque me conozco, entonces, eh, no quería casi ni editar, porque si me pongo a editar, ya tengo que pasar este vídeo al ordenador, y dejarlo ahí, para el momento que tenga tiempo de editar, entonces, quería que fuese un vídeo hablado, para, si me equivoco, pues cortar lo mínimo, y seguir, eh, con el vídeo, para no tener que estar haciéndole virguería, entonces, bueno, ahí es por lo que veis, que mi, eh, panorama, pues es un poco desastroso, pero bueno, es lo más natural, lo podéis ver al natural total, y, y bueno, que quería estar aquí, que quería contaros esto, eh, que voy a seguir haciendo vídeos, pero, eh, tengo que darles una vuelta, si tenéis propuestas, os agradecería muchísimo, os lo puedo decir en francés, no sé si en inglés, también, pero, eh, si tenéis propuestas, eh, os agradecería un montón, que me digáis qué tipo de vídeos os gustaría ver, eh, yo me he dado cuenta, que por el tema, eh, precios, conforme están las cosas, eh, yo no puedo, eh, a ver, no quiere decir que me, me quiera meter, ni en política, ni hablar de cómo está la sociedad, ni todo este, estos temas que están, eh, doliendo ahora mismo, eh, pero que evidentemente, están ahí. Si tú tienes todos los meses un salario, pues que está bastante bien, pues a lo mejor tú lo que has visto es, eh, que te sobra menos dinero, o que puedes comprar menos caprichos, pero cuando, por ejemplo, es mi caso, yo estoy viviendo ahora mismo de una baja médica, y de una baja médica de un autónomo, eh, pues, eh, es un salario muy recortado, que solo pagando gastos te puedes quedar sin comer, entonces tienes que estar haciendo virguerías con la cesta de la compra, y yo me di cuenta de que estar haciendo, eh, este tipo de vídeos, cuando no sabes nunca, eh, qué recomendar, los precios parece como que se han puesto de acuerdo en los supermercados, los aceites de oliva empezaron a subir, y valían en todos los sitios igual, cuando antes, pues en alguno veías dos o tres euros más barato, ahora no, ahora estaban todos igual, era como la gasolina, que más o menos, se llevaban unos centimos, pero estaban igual, pasó lo mismo con el azúcar, empezó a pasar con el pollo, o sea, estaba pasando en todos los sitios igual, digo, esto es que han quedado de acuerdo en que de ahí no se bajen, porque así la gente, pues no se va a uno o a otro, y eso es porque tienen que haber quedado, no sé si ellos, asociaciones de alimentación, no lo sé, pero el caso es que me di cuenta que estaba pasando eso, así es que, eh, bueno, vi que era un poco tontería estar haciendo este tipo de vídeos. Si me vais siguiendo en el canal, también sabéis que yo hacía vídeos, pues, a veces de compras en Sein, o en Temu, o en alguna tienda, tipo Pepco, eh, pues no sé, Primark, etcétera, no es mi fuerte, sí que he hecho algunas compras, yo no es que he ido a comprar, por comprar, por subir contenido, yo sí he tenido que comprarme unas sábanas, como fue, eh, el año en que caí enferma, esto fue para otoño del 2022, y realmente cuando vine del hospital ni me acordaba que yo había comprado esas sábanas otoñales, eh, o subí el vídeo, pero pocos días después tuve la aneurisma, entonces, pues bueno, eh, fui porque lo necesitaba, pero yo el irme a los sitios y comprar cosas por hacer un vídeo, pues no lo he hecho, y tampoco es mi idea estar fomentando hacer compras, eh, que no sean necesarias. Yo, eh, cuando compré en Temu, de hecho, tengo aquí una cestita de compras que hice en Temu, es verdad que alguna cosa sí que puedo decir que me ha valido la pena, pero en general, eh, las compras que yo hice en Temu, yo no me siento satisfecha, y aunque no te gastes mucho dinero, pero si en cada compra te gastas 20 euros, 18 euros, 40 euros, entonces, al final, lo que una valora es, yo a lo mejor hubiera preferido, eh, gastarme 40 euros, en, no sé, en una colcha de cama, que esté un poquito mejor, que no gastarme 15 euros en esto, que parece una sabanita, y ni es colcha ni es nada, no. Entonces, bueno, la verdad es que, eh, todo esto, pues te tiene más alejada todavía de todo lo que os he explicado. Eh, yo cuando empecé, os lo he dicho muchas veces, eh, quería hacer un canal de estilo de vida, pero, eh, por los procesos que he ido pasando en cada momento, pues a veces me he dedicado más a subiros, pues, eh, recetas de cocina, otras veces a un tip, otras veces he hecho, pues, lo que veía que hacían estos canales, hice uno hace mucho tiempo, que mis hijos aún eran muchísimo más pequeños, no sé la edad, pero eran pequeños, y, pues, de esto de 25 cosas sobre mí, o alguna cosa de estas, pero no es el tipo de contenido que yo deseaba hacer en el canal, ¿no? Yo quiero que sea un canal que pueda aportar algo, y, eh, yo soy una persona bastante, pues, de hablar, ya lo veis, de expresarme, pues, como yo sé, hay veces que entiendo que muchas personas que son de todo rápido, eh, de lo que vas a decir, bueno, los que estáis aquí desde hace tiempo, eh, habréis visto las modificaciones que ha sufrido este canal, y, claro, yo me pienso mucho qué cambios voy a hacer para no marear más al público, entonces, eh, empezó siendo un canal de estilo de vida, es en lo que sigue estando, pero en ese transcurso de tiempo, ha sido como más canal de cocina, porque en ese momento yo estaba muy metida en casa, entonces, lo que yo podía subir contenido a diario era de las recetas de cocina que yo hacía, pero me di cuenta que estaba, la tendencia era a etiquetarme como canal de cocina, pero yo no quería ser un canal de cocina, así que, bueno, esto es toda la explicación que os quería dar, espero que sigáis ahí, os doy las gracias, como os decía antes, eh, espero, eh, que sigáis participando, que sigáis estando aquí, os envío un beso muy grande, ser muy felices, como os digo siempre, y espero veros aquí, en la próxima ocasión. Bye.